Muy buenas noches a tan distinguido auditorio de todo corazón. Nos sentimos muy honrados y agradecidos por vuestra presencia. Definitivamente, cada día estamos asumiendo un granito más de arena y esto nos engrandece como personas y como profesionales. En esta oportunidad se abordará sobre el tema jurisprudencia constitucional colombiana frente a la materia de acoso. Un tema de mucha importancia en virtud de que se trata de un tema actual y es de versa con el COVID. COVID en situaciones de acoso laboral que se han incrementado en muchos países, pero básicamente tomaremos conocimientos sobre el país de Colombia. Nuestro conferencista es el doctor Juan Esteban Aguirre Espinoza. Antes de invitarlo, vamos a conocer sobre su recorrido académico. Él es abogado especialista en Derecho Tributario Internacional, magíster en Ciencias Políticas, doctorando en Derecho Económico y en Empresas de la Universidad Iberoamericana de México, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica, Luis Amigo. Él es investigador asociado, reconocido por el Minignología de la República de Colombia. Ha estado bastante involucrado en los ámbitos de investigación sobre derechos humanos y administración de justicia, sobre derecho procesal y garantismo procesal. Es docente e investigador en programas de derecho de la Universidad Católica, Luis Amigo. Miembro del Grupo de Investigación de Derecho, Justicia, Estado Social de Derecho. De igual forma, él obtuvo reconocimientos nacionales e internacionales como expositor. Él es socio de honor de la Asociación de Funcionarios y Empleados Judiciales, el Oro Machala, Ecuador. Exaltación de la labor docente Politécnico Colombiano. Miembro honorario del Instituto Panamericano de Derechos Procesal, Capítulo Perú, Sección Culiac. Profesor visitante de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas, Medellín. Reconocimiento de la Universidad Corporativa de Colombia. Miembro honorario del Colegio de Abogados de Camiente, Perú. Primer puesto en la sexta versión del curso de investigación formativa de la Universidad de La Sabana. Primer puesto en oralidad procesal penal. Honor al mérito académico de la Universidad a las peruanas. Conferencista, vuelvo a recalcar, nacional e internacional. De esta forma, vamos a invitarle y ceder la palabra al doctor Juan Esteban Aguirre Espinosa. Por favor, doctor Juan Esteban. Muy buenas noches para todos. Doctora Isabel Ramírez Peña, un honor volver a compartir con usted espacios académicos como lo hemos podido tener en Latinoamérica. Al doctor Willy Ramírez, director de la Escuela de Posgrado Sofía, por esta invitación a disertar unos pequeños minutos acerca de temáticas que nos aquejan desde el punto de vista jurídico. Un honor hablar con abogados y estudiantes de derecho de la hermana República del Perú. De verdad que yo siempre de Perú tengo los mejores recuerdos. He tenido la posibilidad de estar cuatro o cinco veces en este hermano país y la verdad que la acogida del pueblo peruano para nosotros los colombianos, la calidez y la comensalidad y esa gastronomía de nuestros hermanos peruanos es algo que extrañamos por temas de pandemia. Teníamos programado estar en Perú a mediados de este año, pero este COVID-19 nos dañó los planes. Pero bueno, esperemos que próximamente retornemos a Lima, a Cañete, a Juliaca, a estos lugares tan hermosos que tiene este país. Y sobre todo resaltar pues como todo el valor humano de la gente y de los hermanos latinoamericanos. Luego de esta presentación que hace la doctora Isabel Ramírez, que no merezco, pues procederé a desarrollar el tema planteado, la invitación versa para tratar el tema del acoso laboral desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. En ese orden de ideas, pues yo tengo pensado distribuir esta intervención en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, hablar sobre las generalidades del acoso laboral, los antecedentes normativos y constitucionales que se han dado frente al asunto. Y ya en una segunda parte, pues trabajar todo lo que tiene que ver con las sentencias de la Corte Constitucional con base en una línea jurisprudencial realizada. Esa línea jurisprudencial fue publicada por la Universidad Sarmantir de Porres en Lima, Perú, en la revista Voz Iuris en el año 2017. Entonces, muchas de las situaciones que plantearemos en esta corta intervención, pues salen producto de ese artículo de investigación publicado. Precisamente fue publicado por una universidad peruana en Lima, la Universidad San Martín de Porres, y está ya pues en la revista Voz Iuris publicado. Entonces, me permitiré compartir pantalla unos instantes para entrar en materia. No sin antes, pues agradecer la invitación que realiza la Escuela de Posgrado Sofía. Entonces, comenzando con la materia, es preciso manifestar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha servido para desarrollar una cantidad de situaciones que se observan desde el punto de vista de las relaciones laborales en el Estado colombiano. Frente al particular, es necesario manifestar que la jurisdicción constitucional es una función pública atribuida por mandato constitucional a determinados órganos o instituciones provistas de competencias judiciales, cuyo objetivo principal es garantizar y asegurar la integridad, la guarda y la prevalencia de la Constitución. Para ello, entonces, la Corte Constitucional colombiana tiene ese papel y esa labor fundamental de ser guardián y protectora de la Constitución, de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, pues entonces, esta ponencia busca hacerle justicia, si podemos decir, a esos pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional colombiana. Para ello, es necesario manifestar que si bien en Colombia la Ley 10.10 del 23 de enero del año 2006 reguló todo lo que tiene que ver con respecto al acoso laboral y cuyo objeto de la ley es definir, prevenir, corregir y sancionar las diferentes formas de agresión, maltrato, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo el traje que se dé frente con respecto a la dignidad humana. Nosotros debemos tener presente que en Colombia hay unas situaciones que son de especial relevancia para entender el concepto del acoso laboral. Lo primero de ello es que debemos reconocer que el derecho de la Constitución, pues desde lo histórico, tiene tres momentos fundamentales. El primero de ellos es el del Código Sustantivo del Trabajo, un código que fue creado a mediados del siglo pasado. Posterior a ello, tenemos una reforma estructural a las relaciones de trabajo, que es la Ley 50 del año 90 y posteriormente la Ley 7.89 del año 2002. Pero adicional a esta... ...eje transversal, un eje articulador, o en palabras de la misma Corte Constitucional, la piedra angular del Estado Social de Derecho, es el concepto de la dignidad humana. Por ello entonces, a partir del año de 1991, se empieza a hablar en Colombia del constitucionalismo del derecho al trabajo, que lo que realiza es que salimos de ese marco meramente legal y empezamos a establecer contenidos constitucionales que tienen carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Pero si bien nosotros observamos estas directrices, es preciso manifestar que la Corte Constitucional, esa Corte, por lo menos desde el año 1991 hasta el año 2000, algunos lo llaman con relevancia una Corte brillante, porque desarrolló gran cantidad de contenidos y disposiciones constitucionales a la luz de esta nueva perspectiva de Estado Social de Derecho. En sentencia C-546 de 1992, manifestó que el trabajo, además de ser un derecho fundamental, es un principio fundamental del Estado. Es ciertamente un derecho humano. En el artículo 25 de la Carta Política Colombiana, pues se desarrolla el contenido del derecho fundamental al trabajo, y posterior a ello encontramos el artículo 53, que también nos hace unas apreciaciones frente a lo que debemos entender frente al tema del derecho laboral. Pero siempre bajo la óptica y frente a la perspectiva de la dignidad humana como eje fundamental o elemento fundamental del nuevo orden estatal. Entonces, observemos que tenemos un Código Sustantivo del Trabajo, es una norma preconstitucional, tenemos otra reforma que es la Ley 50 del 90, que también es una reforma laboral preconstitucional, tenemos la Constitución Política de 1991, y posterior a ello tenemos la Ley 789, que ya entra en sintonía con esos postulados constitucionales. Si bien hago esta claridad es precisamente para llegar a este tema que es fundamental y tiene que ver con los antecedentes normativos sobre el acoso laboral. Y nosotros decimos, bueno, antes de la Constitución del 91, antes de la Ley 1010 del año 2006, se podría hablar de algunas normas que ya tuvieran previsto el tema del acoso laboral. Pues compañeros, tengo que manifestarles que si hay unas normas dentro del Código Sustantivo del Trabajo, que si bien no regulan el tema del acoso laboral, ya iban hilando el terreno para esta nueva situación o este fenómeno que se da al interior de las relaciones de trabajo. Entonces, si observamos esos antecedentes normativos, podemos hacer un breve recuento en el Código Sustantivo del Trabajo o que encontramos en el numeral quinto del artículo 57, se debe, por parte del empleador, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sus sentimientos. Y también nos habla que estaba prohibido o está prohibido para el empleador ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restringa los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Miren que esto es una norma que tiene ya casi 70 años y que consideraría yo que para el momento histórico en el cual fue construida, pues es una norma altamente vanguardista. Toda vez que si empezamos a trabajar sobre el concepto de acoso laboral, pues podríamos decir a grosso modo que el acoso laboral se puede definir como acciones de violencia psicológica que afectan al trabajador y que menguan su salud y su estado de ánimo. El concepto de acoso laboral fue construido en la década de los 80 por el psicólogo alemán Heinz Lehmann, quien estableció la categorización para temas escolares. Hablamos de bullying, para cosas de acoso laboral hablamos de mobbing. Y habla sobre el mobbing como aquella situación en la que una persona ejerce violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar del trabajo. Esto pues tiene gran contextualización porque mire que desde 1980 ya se empieza a construir teóricamente el concepto de acoso laboral, pero la legislación colombiana desde 1945 ya estaba planteando situaciones frente al respecto de los derechos de los trabajadores y miren algo muy particular, ese concepto del Estado Social de Derecho, ese concepto fundante que hace referenciación a la dignidad humana. También encontramos varias normativas, no voy a hacer mucho hincapié en ellas porque es preciso manifestar que hoy además de esta normatividad establecida en la ley 10.10 del año 2006 hay una línea jurisprudencial muy marcada por la Corte Constitucional que viene siendo legislador negativo, siquiera ahorita tratamos el tema de legislador negativo, pero ha trabajado proactivamente en defender la parte más débil que es el trabajador sentando con sus fallos precedentes judiciales para hacerle frente al flagelo de acoso laboral que de forma soterrada lesiona a los trabajadores hasta llevarlo a un estado de desesperación o de depresión inclusivo hasta llevar a algunos trabajadores al suicidio. Los conceptos sobre acoso laboral o moving desde la perspectiva jurídica pues es necesario que tengamos presente que el moving como tal es la presión laboral que pretende la autoeliminación del trabajador marchando de la empresa o a través de una baja médica. Podemos encontrar diferentes definiciones sobre lo que entendemos por acoso laboral o moving. Si bien es cierto, la ley 10.10 tiene una definición legal frente a lo que se entiende por acoso laboral, esa definición está en los siguientes términos. La ley 10.10 persistente, demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo, un subalterno, encaminadas a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar el perjuicio laboral, a generar desmotivaciones del trabajo o a inducir a la renuncia del mismo. En ese orden de ideas, manifestamos que este anglicismo moving, ya lo habíamos manifestado, este psicólogo Gaines Lehmann, fue el que realizó, pues, como la primera definición. Esta definición ya la habíamos tratado con anterioridad. Esta definición fue incluida en la sentencia C780 del año 2007 de la Corte Constitucional y esta sentencia tiene un especial énfasis que quiero recalcar para las personas que nos están escuchando en esta ponencia, porque en esta sentencia la Corte Constitucional colombiana hace descomparado de las definiciones en otras latitudes frente a lo que se entiende por acoso laboral como concepto. Entonces, miremos que a raíz de esta sentencia la Corte Constitucional en su jurisprudencia empieza a definir lo que se entiende como acoso laboral desde diferentes ópticas o desde diferentes perspectivas desde el punto de vista de derecho comparado. Por ejemplo, Suecia define el acoso laboral como recurrentes acciones reprobables o claramente hostiles emprendidas contra los trabajadores individuales de tipo ofensivo, de tal modo que suponen el aislamiento de estos trabajadores del colectivo que opera en el lugar de trabajo. Asimismo, la Corte Constitucional realiza un análisis frente al tema del acoso laboral en Bélgica y en Bélgica el acoso laboral es conocido o se define como aquellas conductas abusivas y reiteradas de todo género, externas o internas, a la empresa o a la institución que se manifiestan principalmente en comportamientos, palabras, intimidaciones, actos, gestos, escritos unilaterales que tengan por objeto o por efecto atentar contra la personalidad, la dignidad, la integridad física o psíquica de un trabajador o de otra persona que esté o que le sea aplicable con ocasión de la ejecución de su labor contractual. y define que también tiene asidero en poner en peligro o crear un ambiente intimidatorio, hostil, degradable, humillante y o ofensivo. También hacen esa comparación desde la Corte Constitucional frente a lo que define el Código del Trabajo francés y este código nos establece que ningún trabajador puede sufrir las conductas repetidas de acoso moral que tengan por objeto o por efecto una declaración de las condiciones de trabajo susceptible de afectar sus derechos o dignidad, de alterar la salud física o mental o de comprometer su futuro profesional. Miren entonces que la Corte Constitucional hace bastante énfasis o bastante hincapié frente a este análisis de derecho comparado. Entonces hecha estas claridades comencemos a trabajar un tema que es fundamental y es por qué el legislador colombiano regula la figura de acoso laboral. Una de las razones y está dentro de la exposición de motivos que tiene el legislador colombiano es que el acoso laboral es una figura que ha venido en crecimiento con toda la industrialización que hemos tenido en nuestro país, con la gran creación de empresas, con la creación de diferentes establecimientos de comercio y con el dinamismo de la economía. El fenómeno del acoso laboral ha tenido un gran impacto y es un tema de actualidad sobre todo para aquellos abogados que se dedican al ejercicio profesional en el derecho laboral también porque es una acción silenciosa que va causando daños en el afectado. Hay una cantidad de personas que constantemente van a las administradoras de riesgos laborales y a las EPS manifestando estrés, manifestando la somatización de situaciones que se generan al interior de las relaciones laborales y que de una u otra manera van afectando situaciones de salud de las personas que padecen o son víctimas de este flagelo que se da en los ambientes laborales. También porque es una conducta que se sale de las causales legales clásicas que dan o buscan la terminación del contrato de trabajo. También otro de los objetivos que tiene esta ley 10-10 es ayudar a cambiar el entorno cultural del trabajo. Si bien la ley 10-10 del año 2006 regula todo lo relativo al acoso laboral, pues tenemos que dejar presente que tiene unas finalidades que son preventivas y otras finalidades que son sancionatorias como veremos posteriormente. en ese orden de ideas, pues entonces el Congreso de la República si bien reguló el fenómeno del acoso laboral a partir de esta ley, tenemos que decir que esta ley no es muy extensa, es una ley muy corta y relativamente pues tiene unos aspectos que se deben plantear al interior de esta charla. Acoso laboral pues nosotros siempre pensamos que ocurre en relaciones de verticalidad, es decir, siempre pensamos que la persona que realiza acoso laboral es el jefe frente al empleado, lo característico de esta ley de acoso laboral es que puede ocurrir de carácter vertical, también puede ocurrir de carácter horizontal o también puede ocurrir en relaciones de mismo nivel, es decir, puede ocurrir que un empleado de menor jerarquía incurra en conductas de acoso laboral frente a sus directivos o frente a sus pares en los mismos cargos. También se regula en esta ley que hay sujetos activos y sujetos pasivos y también personas que toleran el acoso laboral, por eso cuando se presentan las quejas y se presentan las demandas en temas relativos al acoso laboral puede ser sancionado de 2 a 10 salarios mínimos el empleado que realiza la conducta de acoso laboral y también se ha permitido que sea sancionado el representante legal o el gerente de la empresa si estamos en temas de sector privado o el representante legal en ambientes del sector público. Entonces, miren que esto es algo curioso que trae la ley porque siempre pensamos que en estas situaciones de acoso laboral es el jefe quien incurre en estas conductas de acoso laboral. Otra situación es que este acoso laboral se define como una conducta o como una actuación inapropiada y lo que busca la norma es precisamente elementos de prevención. Por eso a partir de la ley 1010 del año 2010 en Colombia se crearon los comités de convivencia laboral. Esos comités de convivencia laboral deben de estar creados y conformados a la interior de las empresas o en el sector público, en el sector estatal también se debe pues como crear ese comité de convivencia cuyas funciones ya están reguladas por la resolución 652 del año 2012 del Ministerio de Trabajo y lo que buscan es un carácter mediador, un carácter conciliador frente a aquellas conductas o frente a aquellas situaciones donde hay presuntamente acoso laboral para que antes de llegar sea a la querella administrativa ante el inspector de trabajo o la demanda judicial ante juez laboral en Colombia pues entonces se tengan unos filtros frente a los cuales se puedan tratar situaciones de acoso laboral entonces miren que esta situación del acoso laboral ha tenido una gran regulación de hecho Colombia es un país vanguardista por regular este fenómeno del acoso laboral y también es necesario manifestar que debemos diferenciar el tema del acoso laboral versus el acoso sexual porque en Colombia a partir de la ley 1757 del año 2008 el acoso sexual se convierte en delito si bien al interior de una relación laboral se puede dar situaciones de acoso sexual tenemos que tener presente que hay una hay una concurrencia de jurisdicciones porque aquella persona que sea víctima de un acoso sexual al interior de una relación de trabajo y también quiera presentar la queja no solo ante el Ministerio del Trabajo sino que también quiera ir al escenario penal ante la Fiscalía General de la Nación podrá presentar pues como su denuncia donde manifieste esta persecución sexual desde el punto de vista de relación de poder porque el artículo 210 numeral A del Código Penal define el acoso sexual más o menos como aquel que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o poder edad sexo posición laboral social familiar o económica acose persiga hostigue asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona incurrirá en prisión de uno a tres años entonces miren que aquí la filigrana es algo particular debemos hilar muy puntualmente que una cosa es el acoso laboral y se da entre los empleados de una compañía y también manifestar que el tema del acoso sexual puede verse inmerso o también puede ocurrir esta conducta y que ya está tipificada desde las normas penales colombianas podemos ver que en las cifras que tenemos sobre el tema los lo ha planteado el ministerio del trabajo y el ministerio del trabajo en sus estadísticas ha manifestado que el 45% de los casos en los cuales se da el acoso laboral es entre el jefe y los subalternos un 44% de los casos se da entre compañeros pares personas que tengan el mismo rango en la entidad y hay un 2.5% de los casos en los cuales el superior sufre acoso laboral por parte de los subordinados entonces miren que si bien siempre pensamos que la conducta se da por parte del jefe frente a los subalternos tenemos también que al interior de las empresas se generan estas situaciones de acoso laboral en múltiples vías no solo de carácter vertical sino también de carácter horizontal las manifestaciones bajo las cuales se puede plantear el tema del acoso laboral se pueden presentar de forma directa o de forma indirecta qué situaciones podemos enlistar que den ocasión a una situación de acoso laboral en Colombia de manera directa podemos hablar que la injuria y los insultos verbales pueden significar una conducta de acoso laboral las amenazas verbales las intimidaciones la discriminación de género o de raza los gestos de connotación sexual la ridiculización en público las burlas sobre la invalidez la imperfección o alguna malformación o alguna característica física que genere o que se valgan de ella para para generar burlas o mofas frente a la persona también todo lo que tiene que ver con ataques sobre principios religiosos políticos o éticos y en algunos casos como empujones o agresión física leve que también constituirían pues inicialmente todo lo que tiene que ver con el tema de las conductas que tipifican el acoso laboral también hay unas situaciones que son de manera más indirecta que también pueden llegar a constituir o a generar la trazabilidad para después manifestar que se es víctima de un acoso laboral y estas manifestaciones indirectas pueden ser la contestación de las decisiones la retención de la información el rechazo de la comunicación bloquear equipos de cómputo usuarios o contraseñas cortar las líneas telefónicas manifestar rumores malintencionados generar actividades que den daños a la reputación olvidos repentinos de informar acerca de reuniones en el ambiente de trabajo o críticas injustificadas que se den dentro del ambiente de trabajo entonces si observamos ese marco normativo que se da a partir de la ley 1010 una ley que tuvo su revisión ante la corte constitucional y la corte la declaró constitucional en virtud de ese análisis posterior a partir de ello se genera una normativa dentro del estado colombiano y tenemos pues que el ministerio del trabajo en resolución 734 del año 2006 pues ordenó a todas las empresas ese procedimiento para adoptar los reglamentos de trabajo y que en esos reglamentos internos de trabajo pues se tendría que mirar todo lo que tiene que ver con las campañas de prevención frente a estas conductas de acoso laboral también tenemos la resolución 652 del año 2012 con sus respectivas modificaciones que establece el comité de convivencia laboral como un órgano creado con representación de el empleador y representación de los empleados para que sirva como mediador que sirva como conciliador ante todas estas conductas de acoso laboral la estructura de esta ley y el 10 pues podemos decir que esta estructura tiene en primer lugar un objeto define cuáles son las conductas que constituyen acoso laboral cuáles son las circunstancias de agravación cuáles son las circunstancias de atenuación cuáles son las medidas de prevención cuál es el tratamiento y cuáles son las garantías que se crean a partir de esta nueva normatividad si miramos de una manera muy detallada los bienes jurídicos que se buscan proteger a partir de la ley 1010 del año 2006 pues podemos manifestar a grosso modo que los bienes jurídicos que se tutelan en primer lugar es el trabajo en condiciones dignas y justas la libertad la intimidad la honra la salud mental de los trabajadores la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y en última instancia un buen ambiente en la empresa o en el lugar donde se prestan los servicios también debo manifestar compañeros que esta ley 1010 tiene un ámbito o una competencia exclusiva para aquellas relaciones de carácter laboral aquellas relaciones reguladas por código sustantivo del trabajo y se excluyen todas esas relaciones de carácter civil o comercial derivadas de contratos de prestación de servicios bajo los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación en el evento pues de que una persona que tenga ese tipo de vinculación pues se sienta afectada por una situación de acoso laboral así mismo esta ley de acoso laboral pues no es aplicable a estas cooperativas de trabajo asociado ni a trabajadores independientes tampoco es aplicable a estas empresas de servicios temporales entonces miren que es una regulación que tiene que tiene unos destinatarios muy puntuales y los destinatarios son aquellos trabajadores vinculados a través de un contrato de trabajo asimismo la ley 1010 del año 2006 pues habla acerca de unas modalidades en las cuales se puede dar el acoso laboral las modalidades son las siguientes la primera de ellas es la persecución laboral cuando hablamos de persecución laboral hacemos referencia a esa conducta reiterada o arbitraria de descalificación de exceso de trabajo de cambios permanentes en el horario cuyo propósito busca inducir la renuncia del empleado hay otra modalidad del acoso laboral que es la discriminación laboral y esa discriminación laboral hace referencia a este trato diferenciado por razones de raza género origen familiar credo religioso también algunas situaciones de inequidad laboral que es asignación de funciones con menosprecio del trabajador también podemos hablar de otra modalidad que es el entorpecimiento laboral que es el obstaculizar el cumplimiento de una labor o retardarla con perjuicio para el trabajador esto se da con la destrucción de la información el ocultamiento de la información la destrucción de la correspondencia y también otra modalidad que tiene que ver con la desprotección laboral que son asignar funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y de seguridad para podemos decir que el acoso laboral se puede asumir en las siguientes situaciones agresiones físicas expresiones hostiles injustificadas amenazas de despido descalificación humillante en presencia de compañeros de trabajo burla sobre la apariencia física o la forma de vestir alusión pública a hechos íntimos asignación de deberes extraños a la obligación laboral y exigencias desproporcionadas los horarios excesivos cambios bruscos de turno cambios de los horarios sin fundamento alguno tratos discriminatorios negativas otorgar permisos o licencias injurias y en muchos casos hemos observado que estas injurias en muchas ocasiones son anónimas somos muy llevados a manejar esa información soterrada y a dar crédito a todo lo que manifiestan las personas sobre otras y estas situaciones pues han llegado a configurar situaciones de acoso laboral en nuestro país también es preciso manifestar que conforme a esta ley 10-10 hay algunas conductas que no son acoso laboral que la misma ley 10-10 manifestó que no constituyen acoso laboral la primera de ellas tiene que ver con esos actos para ejercer potestad disciplinaria entendamos ejercer potestad disciplinaria como ese yus variandi que es un principio del derecho laboral y en ese yus variandi y en esas y en esas relaciones laborales pues la potestad disciplinaria está en cabeza del empleador y entonces esa potestad disciplinaria se da con respecto a llamados de atención con citación a descargos con requerimientos que hace el empleador ¿cierto? cuando se dan esos memorandos solicitando exigencias técnicas o eficiencia laboral o cumplir conforme a indicadores o objetivos no constituye acoso laboral la corte suprema de justicia colombiana ha manifestado frente a este tema del acoso laboral que la exigencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales al interior de un contrato de trabajo no constituye acoso laboral también ha manifestado la corte que la solicitud de deberes extras para la continuidad del servicio no constituyen acoso laboral siempre y cuando estén debidamente motivadas también el cumplimiento o exigir el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en los contratos y en los reglamentos que tiene la empresa no constituyen acoso laboral por ejemplo muchas situaciones se han visto con ocasión de esta pandemia donde algunos empleadores han llamado la atención y han llegado hasta dar por terminados contratos de trabajo para aquellos empleados que no cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y pese a los llamados de atención pues el trabajador no tiene sus tapabocas el trabajador no está constantemente haciendo el lavado adecuado de sus manos entonces miren que el hacer o solicitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales o de las disposiciones reglamentarias tampoco es una conducta que constituya acoso laboral frente al tema de las sanciones pues las sanciones se dan desde dos órbitas hay que diferenciar cuando se obtiene la declaratoria de acoso laboral cuando se es servidor público el código disciplinario del servidor público establece que ser señalado y que se le compruebe que realizó conductas de acoso laboral pues es una falta gravísima y puede generar pues la destitución o problemas desde el punto de vista legal y reglamentario como servidor público desde el punto de vista del contrato de trabajo y del trabajador independiente pues puede dar lugar a la terminación del contrato de trabajo sin justa causa y también se tienen unas sanciones que son las sanciones entre dos y diez salarios mínimos para quien realice la conducta de acoso laboral y también para aquella persona que tolere esta esta conducta de acoso laboral entonces miren que esta esta reglamentación que tiene el acoso laboral en Colombia tiene unas garantías establece que se puede dar como un puero transitorio porque si revisamos la ley 1010 pues se establece que hay unos términos de caducidad es decir que las acciones derivadas del acoso laboral caducarán en seis meses después de la fecha en que haya ocurrido las conductas para ejercer las acciones derivadas de acoso laboral es decir que si hoy dos de octubre ocurre una situación de acoso laboral a partir de el día 2 de octubre yo tendré seis meses para presentar las respectivas acciones so pena de que me caduque pues como la la posibilidad de llevar a una investigación por temas de acoso laboral ahora frente al tema de de los reglamentos de trabajo y adaptar los reglamentos de trabajo pues ya estas disposiciones de la resolución ya fueron aplicados por gran cantidad de empresas dentro del estado colombiano ya podemos decir que una gran cantidad de 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 empresas de fábricas tienen ya dentro de sus reglamentos internos de trabajo pues la regulación relativa a las situaciones de acoso laboral al interior de de sus empresas y también tenemos que con base en la resolución 652 del año 2012 pues ya se han creado y se han conformado y ya están en funcionamiento los comités de convivencia laboral estos comités de convivencia laboral pues funcionan con dos representantes empleadores y con dos representantes de dos trabajadores con sus respectivos suplentes su labor es netamente preventiva lo que se busca con ello es dar capacitaciones para evitar conductas de de acoso laboral estos estos comités de convivencia laboral pues entonces se exigen que tengan una periodicidad de dos años las personas son electas y son delegadas para que cumplan periodos de dos años al interior de las empresas las funciones primordiales de estos comités de convivencia laboral pues se puede definir en las siguientes la primera de ellas es recibir y dar trámite a todas las quedas presentadas en las cuales se describan situaciones que puedan constituir un acoso laboral así como las evidencias que la soportan también examinar de manera confidencial los casos específicos y puntuales que se presentan a su conocimiento escuchar las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja adelantar reuniones y mediaciones para crear espacios de diálogo y escuchar a las partes involucradas para que mediante los métodos alternativos de solución de conflictos pues se puedan realizar desde la amigable composición la solución de las controversias también en caso tal de que no se pueda llegar a un acuerdo por el comité de convivencia laboral pues hay una función que tiene el comité de convivencia laboral en Colombia que funciona pues en cada una de las empresas que es formular un plan de mejora y remitir esta información a la alta dirección de la empresa para que tome las medidas correspondientes frente al acoso laboral puesto en colombiana pues tiene tiene un una gran cantidad de sentencias veo que por el tiempo ya siendo ya casi las ocho de la noche no me dará para hablar de de las sentencias pero voy a tratar por lo menos a mi modo de ver como las más importantes la primera sentencia es sentencia hito es la sentencia c546 del primero de octubre de 1992 es una sentencia donde el magistrado ponente es Alejandro Martínez Caballero el asunto que trata esta sentencia es sobre el derecho al trabajo a la igualdad a la efectividad de los derechos constitucionales y garantías de aquellos derechos adquiridos en esta sentencia si podemos tener un extracto donde podamos decir cuál es la posición o tesis de la corte pues en esta sentencia se sostiene que los principios constitucionales tienen sentido y razón dentro de los los contenidos materiales dentro de los principios valores y fines y derechos fundamentales y afirman que la norma constitucional además de fijar las normas de aplicación impone que el estado debe prestar la condición para que sea eficaz los derechos laborales por lo tanto entonces la corte en dicha sentencia considera que el derecho al trabajo es un postulado ético político e indispensable en la integración social desde los postulados de la constitución política de 1991 miremos lo particular de estas sentencias en estas sentencias se habla en 1992 frente a esa constitucionalización del derecho al trabajo y ya se empiezan a esbozar ese carácter protector que ha tenido la corte constitucional frente a los derechos de los trabajadores en Colombia otra sentencia muy importante es la sentencia T461 de 1998 donde el magistrado ponente es el doctor Alfredo Beltrán Sierra en ella se habla sobre el principio de dignidad humana del trabajador se habla sobre el indubio prooperario se habla que el Estado es el depositario de la protección de la dignidad humana de los trabajadores y se habla de la igualdad y de la no posibilidad de ser inequitativos frente a la asignación de funciones laborales se habla sobre las conductas que son discriminatorias frente a trabajadores que están en un plano de igualdad pero se desborda de una u otra manera las asignaciones contractuales y las asignaciones laborales en esta sentencia se hace un se resalta sobre el principio de igualdad e impedir el abuso del derecho con desmedro de los intereses del trabajador es una sentencia que ha sido consultada y ha sido citada sobre todo en temas de derecho a la igualdad en acciones de tutela frente al principio de igual trabajo igual salario o igual salario igual trabajo hay otra sentencia muy importante y se queda la sentencia T065 del año 2001 donde el magistrado ponente era el doctor José Gregorio Hernández Galindo quien fue presidente de la corte constitucional y en esta sentencia se habla del derecho a la dignidad humana para aquellas madres que tienen licencia de maternidad en esta sentencia pues es conveniente hacer referencia que el estado y la sociedad están llamados a asumir un importante papel de redistribución de bienes y de servicios con el fin de salvaguardar el pilar ético de la dignidad humana en este caso pues la madre era objeto de discriminación por su estado de gestación y por vía de tutela pues tuvo que presentar esta acción constitucional para que se defendieran sus derechos y zanjaran estas conductas de acoso laboral que hay que hacer o porque hay que hacer claridad en estas sentencias que datan desde el año 2006 porque antes del año 2006 la protección de sellas conductas que manifestaban acoso laboral la acción de protección es la acción de tutela mientras que a partir del año 2006 pues ya tenemos una normativa que asigna competencias y asigna obligaciones al interior de las empresas al ministerio del trabajo a los entes territoriales y a los jueces laborales también tenemos otra sentencia del año 2006 la sentencia 898 donde el magistrado ponente es el doctor Manuel José Cepeda Espinosa en esta sentencia se habla del acoso laboral y el acoso laboral en aquellos empleados que tienen vínculos familiares y donde se habla acerca de temas del moving para la corte pues estas circunstancias de atenuación pues no no se compadecen con el artículo 25 de la carta constitucional que regula el derecho al trabajo y que hace referencia en que la la norma acusada no exime de responsabilidad al acosador ni justifica la conducta acosadora si pese a que tienen un vínculo familiar están dentro de la misma empresa no sé si los compañeros están de pronto muy cansados y me aguantan otros otros 10 o 15 minutos o vamos cerrando yo no tengo problema en continuar adelante adelante listo doctor Willy entonces esta jurisprudencia de la corte tenemos la sentencia también T882 del año 2006 esta sentencia fue el magistrado oponente el doctor Humberto Sierra Porto recordemos que el doctor Humberto Sierra Porto estuvo en la corte constitucional colombiana hoy hace parte de la corte interamericana de derechos humanos es el magistrado que representa al estado colombiana el estado colombiano en esta corporación en esta sentencia que hace referencia al acoso laboral al derecho al trabajo en condiciones dignas y justas para esta corporación en esta sentencia se señala que la protección constitucional al trabajo consiste en que el trabajador tenga una clara apreciación del cargo que va a desempeñar las funciones que debe realizar en el mismo la posibilidad de no forzar al trabajador a laborar cuando las condiciones físicas no le permiten seguir desempeñándose y hace una clara manifestación frente a que a la persecución laboral constituye un caso de vulneración al derecho fundamental a gozar un trabajo en condiciones dignas y justas como lo establece el artículo primero de la constitución de política de colombia tenemos otra sentencia del mismo magistrado del doctor que nos habla sobre la presunción del acoso laboral es la sentencia c780 del año 2007 en esta sentencia pues en términos generales podemos decir que las presunciones no son un juicio anticipado con el cual se desconoce la presunción de inocencia toda vez que se trata de un típico procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador en ejercicio pues de sus facultades de configuración legislativa de las instituciones procesales con el fin de convertir en derecho lo que simplemente es una suposición fundada en hechos o circunstancias que generalmente ocurren ante el riesgo de la dificultad de la prueba que pueda significar la pérdida de ese derecho afectando bienes jurídicos de importancia para aquí hay que manifestar que se acogió la tesis que está en el código de procedimiento civil o que estaba en el código de procedimiento civil y que se mantuvo con el código general del proceso que establece que quien afirma algo pues le incumbe la carga de probar esta situación en esta sentencia se da validez a ese principio del derecho probatorio pero se manifiesta pues que hay unas presunciones que son de derecho hechos y por ser presunciones de derecho pues admiten prueba en contrario también encontramos otra sentencia del magistrado Mauricio González Cuervo la sentencia T238 del año 2008 en esta sentencia se habla de la estabilidad laboral reforzada de aquellas personas que tienen un vínculo laboral y que son portadoras del VIH o del virus de inmunodeficiencia adquirida en este caso pues se observa que habían unas conductas discriminatorias por parte de los compañeros de trabajo frente a esta persona que padecía esta enfermedad de transmisión sexual para la corte es claro que si bien una persona puede estar infectada con esta enfermedad pues no se puede convalidar la conducta del empleador y de los empleados que vulneraron los derechos fundamentales al trabajo a la igualdad a la dignidad humana del accionante cuando se encuentran amparados en una facultad de rango legal y de rango constitucional entonces no se avisora circunstancias objetivas que legitimen el proceder de los compañeros de trabajo y del empleador para esta discriminación de aquella persona que padecía esta enfermedad del VIH tenemos otra sentencia que es del año 2011 la sentencia T863 la magistrada ponente si no estoy mal es la doctora María Victoria Calle Correa esta sentencia habla sobre el traslado de aquellos funcionarios de carrera administrativa pertenecientes a la planta global de la Procuraduría General de la Nación y habla sobre la carga de la prueba en esta sentencia la corte establece que el ejercicio legítimo de Dios variante y por parte del Procurador General de la Nación quien de conformidad con el decreto 2065 puede crear un sistema dual de administración de personal en la Procuraduría General de la Nación podía generar una planta fija y un sistema de planta globalizada y según estas facultades se pueden disponer del traslado de los trabajadores a un análisis muy particular y muy agradable frente al tema del Dios variante y frente a esa posibilidad del cómo cuándo y dónde se presta el servicio siendo una facultad o un principio del derecho laboral también nos hablan sobre la sentencia T192 del año 2012 en esta sentencia del año 2012 se habla de la estabilidad laboral reforzada de aquellas personas que se encuentran en condición de discapacidad acá se dice que aquellas personas que tienen una discapacidad tienen que ser protegidos contra tratos crueles inhumanos o hostigamientos o tratos discriminatorios que hay una estabilidad laboral reforzada y que esa estabilidad laboral reforzada pues busca que continúen en la vinculación y en la prestación del servicio y en aquellos casos donde esa discapacidad supere el tope del 49.9% pues se pueda solicitar la pensión de invalidez por pérdida de capacidad laboral entonces miren que el panorama normativo es amplio en este panorama normativo encontramos sentencias las que a mí más me han gustado en particular son las sentencias del magistrado Humberto Sierra Porto porque en ellas se puede detallar un desarrollo jurisprudencial de los postulados constitucionales y un desarrollo reglamentario de lo que dice la ley 10.10 porque establece que el tema de la Corte son elementos que son muy 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 relevantes el primero de ellos es la simetría de las partes el segundo de ellos es la intención de dañar el tercero de ellos es la causación de un daño y el cuarto es un carácter deliberado complejo y continuo que genera una sistematización de la agresión tenemos también que hay unas sentencias muy recientes en estas sentencias la Corte Nacional Colombiana ya ha empezado a manifestar pronunciamientos que ha tenido la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido que el estrés laboral tiene una multiplicidad de impactos negativos incluyendo enfermedades de circulación gastrointestinales y otros problemas físicos psicosomáticos psicosociales y de baja productividad ese estrés laboral ha generado que se den unas presiones frente al individuo y que se generen situaciones que después son llevadas al conocimiento del escenario judicial también tenemos sentencias muy recientes que nos hablan sobre el deber de los empleadores frente al tema del acoso laboral para generar políticas para luchar en contra de la violencia de género y apoyar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género en los ambientes laborales recuerden que esta temática de la violencia de género desde el punto de vista de los derechos humanos es una teoría que ha cogido mucha fuerza en los escenarios latinoamericanos y esa fuerza ha generado que los tribunales sobre todo los tribunales constitucionales empiecen a hablar de esa integración vertical o de esas políticas públicas que se deben adoptar para la protección del género entendiendo el género desde la diversidad y también desde el punto de vista de proteger aquellas personas que son disímiles frente a la generalidad tenemos otra sentencia del año 2016 que nos habla sobre la discriminación y es una discriminación con base en orientación sexual esto fue una sentencia que fue muy conocida sobre todo en Antioquia para aquellos que están en la conferencia y son de Colombia y muchos veo por ahí muchos nombres de estudiantes de la Luisa de Migó y de egresados de la Luisa Migó en esta sentencia fue una sentencia contra indeportes Antioquia y el magistrado ponente fue el doctor Alejandro Linares Castillo en esta sentencia se logró comprobar la discriminación por parte de una persona que hacía parte de un grupo socialmente discriminado precisamente una persona que hacía parte de la población LGBTIQ a raíz de esto sufrió varias varias discriminaciones y al final presentó una acción de tutela para lograr ser reintegrado a su cargo y para presentar las respectivas sanciones que establece la ley 1010 con la imposición de las multas a aquellas personas que de una u otra manera pues incurrieron en estas conductas de acoso laboral entonces compañeros mire que si vamos resumiendo podemos decir que la posición de la corte constitucional frente al acoso laboral ha sido una posición que ha desarrollado lo relacionado con el derecho al trabajo con aquella protección del trabajo como derecho fundamental la corte constitucional ha considerado que la persecución laboral constituye un caso fundamental de vulneración al derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas también la corte constitucional desde su jurisprudencia ha venido realizando protección a el trabajo subordinado a través de vinculación laboral se tiene claro pues que para temas de contratos de prestación de servicios o temas de contratos comerciales esta ley no aplica la constitución pese a proteger las diferentes modalidades de empleo pues tenemos que de una u otra manera esta legislación es específica para empleados dependientes y las principales líneas que ha tenido la corte constitucional frente a la protección del trabajo del fenómeno la situación de derechos laborales configurar ese derecho al trabajo en condiciones dignas y justas siempre tratando de proteger el concepto de dignidad humana entonces compañeros creo que ya me excedí en el tiempo si de pronto hay dudas preguntas inquietudes con el mayor de los gustos estoy presto a absolverlas y las puedo absolver muchísimas gracias doctor Juan quedamos muy bien reconocidos con su vasto conocimiento que usted ostenta y realmente eso nos sirve bastante y contribuye bastante en cada uno de nosotros vamos a ver a ver a nuestro auditorio si ellos de pronto tienen allí preguntas me parece que no han escrito no sé o pueden ahí de pronto levantar la manito si alguien tiene alguna inquietud doctora Isabel es que a mí me preocupa algo no sé si quedó muy claro o no me entendieron nada ese es el problema del silencio ha levantado la mano Lady Johanna muy buenas noches como están todos adelante bien me alegra mucho muchísimas gracias por pintarnos este espacio para conocer y ampliar un poco más el conocimiento frente al acoso laboral doctor yo quisiera hacerle una pregunta y es la siguiente en el caso del trato de un servidor público que en reiteradas ocasiones acusa a otro compañero servidor público incluso del mismo nivel jerárquico hablamos de profesionales universitarios en el que designa al otro como mentiroso o que hace acusaciones o que hace declaraciones falsas sabiendo que no es cierto y que además desmerita el trabajo y la labor que realiza podría configurarse acoso laboral claro que sí porque es que primero habla del tema de la injuria y la tipifica como una que constituye acoso laboral sí señor y acto seguido en la ley 1010 se dice sobre las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios entonces aquellas personas que presentan falsas quejas o falsas denuncias y al interior de estas investigaciones queda probado o queda demostrado que hubo temeridad o mala fe en estos señalamientos se podría llevar esta situación a constituir un acoso laboral le agradezco muchísimo mil gracias con mucho gusto Leidy muchísimas gracias bien creo que no hay más vamos a invitar al doctor este Willy Ramírez para que pueda él acotarnos un poquito sobre este tema y de paso hacer la clausura de este tema doctor Muchísimas gracias Isabelita nuestro reconocimiento y nuestro caro agradecimiento al señor doctor don Juan Esteban Aguirre Espinosa actual decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigo en la hermana República de Colombia quien nos ha expuesto esta noche un importante tema en una brillante disertación acerca de la jurisprudencia constitucional colombiana frente a la materia del acoso laboral hemos importado el anglicismo o el término anglosajón de mobbing famoso mobbing pero el mobbing es un fenómeno que ha existido siempre no es ninguna novedad esto no ha existido siempre y clásicamente ha sido visto ha sido tratado ha sido estudiado por las ciencias sociales pero ya nos ha tocado a los hombres y a las mujeres de derecho el entrar a tallar en este importante tema que es una realidad problemática en todo el mundo y no solamente en nuestros países latinoamericanos o iberoamericanos y lo que nos debe preocupar son los informes de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo que establece que a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI hay un aumento de los casos hay un aumento de casos en cuanto al mobbing o el acoso laboral que en España se da por llamarle acoso moral dentro del trabajo y lo que origina y lo que ocasiona en el individuo es definitivamente la destrucción a nivel psíquico en el individuo en el trabajador eso es una triste realidad también y produce o se produce un gran impacto económico en el rendimiento o sea no solo es un problema que afecta al empleado o al trabajador sino a la economía en general y porque no a la familia y a la sociedad vean la gran importancia de este tema y lo que me atrevo a decir es que este tema no es una exclusividad del derecho laboral como muchos creen o como muchos piensan y nos ha explicado brillantemente Juan Esteban y cuando se recurre a las otras ramas o a las otras disciplinas jurídicas lo que se persigue en algunos casos es una suerte de resarcimiento económico o una sanción penal y casi siempre se recurre al marco legal internacional ante la ausencia o la pobreza de un marco legal propio ¿no? Lo que nos haría preguntarnos también el marco normativo vigente tanto en Colombia como en el Perú son suficientes es suficiente este marco normativo lo dejo ahí bien y no nos olvidemos que de lo que se trata es una vulneración de los derechos protegidos de los trabajadores ¿no? y lo que es peor aún o más grave diría yo estamos hablando de la violación del derecho a la dignidad humana esto es lo que nos debe llamar poderosamente la atención estuve escuchando con atención la exposición acerca de la ley 1010 si no me equivoco ¿no? y lo que existe en la hermana república de Colombia es un marco legal específico cosa que no hay en el Perú ¿no? y basta con la comisión de una sola conducta que atente contra la dignidad del trabajador ya se configura como acoso laboral ¿no? basta una sola conducta ya es acoso laboral y no se exige el tema de la reiterancia de este tipo de actos basta una sola conducta eso nos llama la atención y lo considero importante los críticos dicen de que no hay una distinción clara entre el empleado público y el empleado privado etc eso es algo que se puede ir corrigiendo en el tiempo y sobre la marcha porque ninguna ley y hasta la propia carta constitucional es una camisa de fuerza ¿no? las normas son eminentemente dinámicas y tienen que ir moldeándose en el tiempo en el caso de nuestro país el Perú no existe una regulación expresa lamentablemente y también hay ausencia de jurisprudencia en estos temas por eso la importancia de esta conferencia hay ausencia de jurisprudencia en los tribunales peruanos al respecto y para los interesados en este tema ¿qué es lo que nos queda? al final hay que recurrir a aquellos conceptos doctrinarios o jurisprudenciales del derecho comparado en donde Colombia España y Chile también ya nos están llevando la delantera muchísimas gracias Juan Esteban por esta brillante exposición y no sé si tienes algo que recalcar o algo que añadir a este humilde comentario porque no soy experto en el tema No doctor agradecer la invitación cuando quieran y tengamos la disponibilidad con el mayor de los gustos estaremos presentes para para acompañarlos en la escuela de posgrado Sofía en el chat les acabo de compartir el artículo que publicamos frente a esta temática para aquellos que quieran como mayor ilustración está enlazado por la corte interamericana de derechos humanos entonces un abrazo y solo gratitud perenne a la doctora Isabel al doctor Willy y a la escuela de posgrado Sofía por esta invitación a todos los que un viernes de siete a ocho y media de la noche están escuchando todavía derecho eso quiere decir que o les gusta mucho el derecho o son unos apasionados y eso es un tema de apasionamiento y es un tema de creerlo bastante entonces entonces eso muestra que tengamos pues un público casi de 48 49 personas en este espacio pues es gratificante y estar con ustedes en una próxima oportunidad gratitud total para ustedes ok muchísimas gracias gracias doctor juan esteban aguirre espinoza decano de la facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad católica luis amigo de la hermana república de colombia y nuestro reconocimiento también a la doctora Isabel Ramírez Peña ella es la organizadora de estas semanas internacionales estamos finalizando ya la segunda semana internacional y nos vamos por la tercera gracias a la doctora Isabel Ramírez Peña que ella tiene a cargo el tema de la organización y de la coordinación con los expositores o speakers bueno decirles que que esta fue la semana 19 ininterrumpida y la conferencia número 95 en lo que va del año y estamos en cierta forma contribuyendo a la cultura jurídica iberoamericana muchísimas gracias juan esteban un un abrazo fuerte hasta colombia y un abrazo a todo el auditorio de esta noche y esperamos verlos la próxima semana en la siguiente semana valga la redundancia internacional un abrazo latinoamericano hasta la próxima gracias muy buenas noches a tan distinguido auditorio de todo corazón nos sentimos muy honrados y agradecidos por vuestra presencia definitivamente definitivamente cada día estamos asumiendo un granito más de arena y esto en esto nos engrandece como personas y como profesionales en esta oportunidad se abordará sobre el tema jurisprudencia constitucional colombiana frente a la materia de acoso un tema de mucha importancia en virtud de que se trata de un tema actual y es de versa con el COVID COVID en situaciones de acoso laboral que se han incrementado en muchos países pero básicamente tomaremos conocimientos sobre el país de Colombia nuestro conferencista es el doctor Juan Esteban Aguirre Espinoza antes de invitarlo vamos a conocer sobre su recorrido académico él es abogado especialista en derecho tributario internacional magíster en ciencias políticas doctorando en derecho económico y en empresas de la Universidad Iberoamericana de México decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigo él es investigador asociado reconocido por el Minignología de la República de Colombia ha estado bastante involucrado en los ámbitos en los ámbitos de investigación sobre derechos humanos y administración de justicia sobre derecho procesal y garantismo procesal es docente e investigador en programas de derecho de la Universidad Católica Luis Amigo miembro del grupo de investigación de derecho justicia estado social de derecho de igual forma él obtuvo reconocimientos nacionales e internacionales como expositor el socio de honor de la asociación de funcionarios y empleados judiciales el oro machala Ecuador exaltación de la labor docente policlínico politécnico colombiano miembro honorario del Instituto Panamericano de Derecho Procesal capítulo Perú sección juliada profesor visitante de la Universidad peruana de ciencias informáticas Medellín reconocimiento de la Universidad corporativa de Colombia miembro honorario del Colegio de abogados de Caniente Perú primer puesto en la sexta versión del curso de investigación formativa de la Universidad de la Sabana primer puesto en oralidad procesal penal honor al mérito académico de la Universidad a las peruanas conferencista vuelvo a recalcar nacional e internacional de esta forma vamos a invitarle ceder la palabra al doctor Juan Esteban Aguirre Espinosa por favor doctor Juan Esteban muy buenas noches para todos doctora Isabel Ramírez Peña un honor volver a compartir con usted espacios académicos académicos como lo hemos podido tener en Latinoamérica al doctor Willy Ramírez director de la escuela de posgrado Sofía por esta invitación a disertar unos pequeños minutos acerca de temáticas que nos aquejan desde el punto de vista jurídico un honor hablar con abogados y estudiantes de derecho de la hermana república del Perú de verdad que yo siempre de Perú tengo los mejores recuerdos he tenido la posibilidad de estar cuatro o cinco veces en en este hermano país y la verdad que la acogida del pueblo peruano para nosotros los colombianos la calidez y la comensalidad y esa gastronomía de nuestros hermanos peruanos es algo que extrañamos por temas de pandemia teníamos programado estar en Perú a mediados de este año pero este COVID-19 nos dañó los planes pero bueno esperemos que próximamente retornemos a a Lima a Cañete a a Juliaca a estos lugares tan tan hermosos que tiene que tiene este país y sobre todo resaltar pues como todo lo el valor humano de la gente y de los hermanos latinoamericanos luego de esta presentación que hace la doctora Isabel Ramírez que no merezco pues procederé a desarrollar el tema ha planteado la invitación versa para tratar el tema de el acoso laboral desde la jurisprudencia de la corte constitucional colombiana en ese orden de ideas pues yo tengo pensado distribuir esta intervención en dos aspectos fundamentales el primero de ellos hablar sobre las generalidades del acoso laboral los antecedentes normativos y constitucionales que se han dado frente al asunto y ya en una segunda parte pues trabajar todo lo que tiene que ver con las sentencias de la corte constitucional con base en una línea jurisprudencial realizada esa línea jurisprudencial fue publicada por la universidad en Sarmantir de Porres en Lima Perú en la revista Vot y Uris en el año 2017 entonces muchas de las situaciones que plantearemos en esta corta intervención pues salen producto de ese artículo de investigación publicado precisamente fue publicado por una universidad peruana en Lima la universidad San Martín de Porres y está ya pues en la revista Vot y Uris publicado entonces me permitiré compartir pantalla unos instantes para entrar en materia no sin antes pues agradecer la invitación que realiza la escuela de posgrado Sofía entonces comenzando con la materia es preciso manifestar que la jurisprudencia de la corte constitucional ha servido para desarrollar una cantidad de situaciones que se observan desde el punto de vista de las relaciones laborales en el estado colombiano frente al particular es necesario manifestar que la jurisdicción constitucional es una función pública atribuida por mandato constitucional a determinados órganos o instituciones provistas de competencias judiciales cuyo objetivo principal es garantizar y asegurar la integridad la guarda y la prevalencia de la constitución para ello entonces la corte constitucional colombiana tiene esa ese papel y esa labor fundamental de ser guardián y protectora de la constitución de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales en ese orden de ideas pues entonces esta ponencia busca hacerle justicia así podemos decir a esos pronunciamientos que ha hecho la corte constitucional colombiana para ello es necesario manifestar si bien en Colombia la ley 1010 del 23 de enero del año 2006 reguló todo lo que tiene que ver con respecto al acoso laboral y cuyo objeto de la ley es definir prevenir corregir y sancionar las diferentes formas de agresión maltrato trato desconsiderado y ofensivo y en general todo el traje que se dé frente con respecto a la dignidad humana nosotros debemos tener presente que en Colombia hay unas situaciones que son de especial relevancia para entender el concepto del acoso laboral lo primero de ello es que debemos reconocer que el derecho pues desde lo histórico tiene tres momentos fundamentales el primero de ellos es la el del código sustantivo del trabajo un código que fue creado a mediados del siglo pasado posterior a ello tenemos una reforma estructural a las relaciones de trabajo que es la ley 50 del año 90 y posteriormente la ley 1789 del año 2002 pero adicional a esta transversal un eje articulador o en palabras de la misma corte constitucional la piedra angular del estado social de derecho es el concepto de la dignidad humana por ello entonces a partir del año de 1991 se empieza a hablar en Colombia de el constitucionalismo del derecho al trabajo que lo que realiza es que salimos de ese marco meramente legal y empezamos a establecer contenidos constitucionales que tienen carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano pero si bien nosotros observamos estas directrices es preciso manifestar que la corte constitucional esa corte por lo menos desde el año 1991 hasta el año 2000 algunos lo llaman de con relevancia una corte brillante porque desarrolló gran cantidad de contenidos y disposiciones constitucionales a la luz de esta nueva perspectiva de estado social de derecho en sentencia c546 de 1992 manifestó que el trabajo además de ser un derecho fundamental es un principio fundamental del estado es ciertamente un derecho humano en el artículo 25 de la carta política colombiana pues se desarrolla el contenido del derecho fundamental al trabajo y posterior a ello encontramos el artículo 53 que también nos hace unas apreciaciones frente a lo que debemos entender frente al tema del derecho laboral pero siempre bajo la óptica y frente a la perspectiva de la dignidad humana como eje fundamental o elemento fundamental del nuevo orden estatal entonces observemos que tenemos un código sustantivo del trabajo es una norma preconstitucional tenemos otra reforma que es la ley 50 del 90 que también es una reforma laboral preconstitucional tenemos la constitución política de 1991 y posterior a ello tenemos la ley 789 que ya entra en sintonía con esos postulados constitucionales si bien hago esta claridad es precisamente para llegar a este tema que es fundamental y tiene que ver con los antecedentes normativos sobre el acoso laboral y nosotros decimos bueno antes de la constitución del 91 antes de la ley 1010 del año 2006 se podría hablar de algunas normas que ya tuvieran previsto el tema del acoso laboral pues compañeros tengo que manifestarles que si hay unas normas dentro del código sustantivo del trabajo que si bien no regulan el tema del acoso laboral ya iban hilando el terreno para esta nueva situación o este fenómeno que se da al interior de las relaciones de trabajo entonces si observamos esos antecedentes normativos podemos hacer un breve recuento en el código sustantivo del trabajo o que encontramos en el numeral quinto del artículo 57 se debe por parte del empleador guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador a sus creencias y sus sentimientos y también nos habla que estaba prohibido o está prohibido para el empleador ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restringa los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad miren que esto es una norma que tiene ya casi 70 años y que consideraría yo que para el momento histórico en el cual fue construida pues es una norma altamente vanguardista toda vez que si empezamos a trabajar sobre el concepto de acoso laboral pues podríamos decir a grosso modo que el acoso laboral se puede definir como acciones de violencia psicológica que afectan al trabajador y que menguan su salud y su estado de ánimo el concepto de acoso laboral fue construido en la década de los 80 por el psicólogo alemán Heinz Lehmann quien estableció la categorización para temas escolares hablamos de bullying para cosas de acoso laboral hablamos de mobbing y habla sobre el mobbing como aquella situación en la que una persona ejerce violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar del trabajo esto pues tiene gran gran contextualización porque mire que desde 1980 ya se empieza a construir teóricamente el concepto de acoso laboral pero la legislación colombiana desde 1945 ya estaba planteando situaciones frente al respecto de los derechos de los trabajadores y miren algo muy particular ese concepto del estado social de derecho ese concepto fundante que hace referenciación a la dignidad humana también encontramos varias normativas no voy a hacer mucho hincapié en ellas porque es preciso manifestar que hoy además de esta normatividad establecida en la ley 1010 del año 2006 hay una línea jurisprudencial muy marcada por la corte constitucional que viene siendo legislador negativo siquiera ahorita tratamos el tema de legislador negativo pero ha trabajado proactivamente en defender la parte más débil que es el trabajador sentando con sus fallos precedentes judiciales para hacerle frente al flagelo de acoso laboral que de forma soterrada lesiona a los trabajadores hasta llevarlo a un estado de desesperación o de depresión inclusive hasta llevar a algunos trabajadores al suicidio los conceptos sobre acoso laboral o moving desde la perspectiva jurídica pues es necesario que tengamos presente que el moving como tal es la presión laboral que pretende la autoeliminación del trabajador marchando de la empresa o a través de una baja médica podemos encontrar diferentes definiciones sobre lo que entendemos por acoso laboral o moving si bien es cierto la ley 1010 tiene una definición legal frente a lo que se entiende por acoso laboral esa definición está en los siguientes términos la ley 1010 persistente demostrable ejercida sobre un empleado trabajador por parte de un empleador un jefe un superior jerárquico inmediato o mediato un compañero de trabajo un subalterno encaminadas a infundir miedo intimidación terror angustia a causar el perjuicio laboral a generar desmotivaciones del trabajo o a inducir a la renuncia del mismo en ese orden de ideas manifestamos que este anglicismo moving ya lo habíamos manifestado este psicólogo James Lehmann fue el que realizó pues como la primera definición esta definición ya la habíamos tratado con anterioridad esta definición fue incluida en la sentencia C780 del año 2007 de la Corte Constitucional y esta sentencia tiene un especial énfasis que quiero recalcar para las personas que nos están escuchando en esta ponencia porque en esta sentencia la Corte Constitucional colombiana hace comparado de las definiciones en otras latitudes frente a lo que se entiende por acoso laboral como concepto entonces miremos que a raíz de esta sentencia la Corte Constitucional en su jurisprudencia empieza a definir lo que se entiende como acoso laboral desde diferentes ópticas o desde diferentes perspectivas desde el punto de vista de derecho comparado por ejemplo Suecia define el acoso laboral como recurrentes acciones reprobables o claramente hostiles emprendidas contra los trabajadores individuales de tipo ofensivo de tal modo que suponen el aislamiento de estos trabajadores del colectivo que opera en el lugar de trabajo asimismo la Corte Constitucional realiza un análisis frente al tema del acoso laboral en Bélgica y en Bélgica el acoso laboral es conocido o se define como aquellas conductas abusivas y reiteradas de todo género externas o internas a la empresa o a la institución que se manifiestan principalmente en comportamientos palabras intimidaciones actos gestos escritos unilaterales que tengan por objeto o por efecto atentar contra la personalidad la dignidad la integridad física o psíquica de un trabajador o de otra persona que esté o que le sea aplicable con ocasión de la ejecución de su labor contractual y define que también tiene asidero en poner en peligro o crear un ambiente intimidatorio hostil degradable humillante y ofensivo también hacen esa comparación desde la corte constitucional frente a lo que tiene el código del trabajo francés y este código nos establece que ningún trabajador puede sufrir las conductas repetidas de acoso moral que tengan por objeto o por efecto una declaración de las condiciones de trabajo susceptible de afectar sus derechos o dignidad de alterar la salud física o mental o de comprometer su futuro profesional miren entonces que la corte constitucional hace bastante énfasis o bastante hincapié frente a este análisis de derecho comparado entonces hecha estas claridades comencemos vamos a trabajar un tema que es fundamental y es porque el legislador colombiano regula la figura de acoso laboral una de las razones y está dentro de la exposición de motivos que tiene el legislador colombiano es que el acoso laboral es una figura que ha venido en crecimiento con toda la industrialización que hemos tenido en nuestro país con la gran creación de empresas con la creación de diferentes establecimientos de comercio y con el dinamismo de la economía el fenómeno del acoso laboral ha tenido un gran impacto y es un tema de actualidad sobre todo para aquellos abogados que se dedican al ejercicio profesional en el derecho laboral también porque es una acción silenciosa que va causando daños en el afectado hay una cantidad de personas que constantemente van a las administradoras de riesgos laborales y a las EPS manifestando estrés manifestando la somatización de situaciones que se generan al interior de las relaciones laborales y que de una u otra manera van afectando situaciones de salud de las personas que padecen o son víctimas de este flagelo que se da en los ambientes laborales también porque es una conducta que se sale de las causales legales clásicas que dan o buscan la terminación del contrato de trabajo también otro de los objetivos que tiene esta ley 1010 es ayudar a cambiar el entorno cultural del trabajo si bien la ley 1010 del año 2006 regula todo lo relativo al acoso laboral pues tenemos que dejar presente que tiene unas finalidades que son preventivas y otras finalidades que son sancionatorias como veremos posteriormente en ese orden de ideas pues entonces el Congreso de la República si bien reguló el fenómeno del acoso laboral a partir de esta ley tenemos que decir que esta ley no es muy extensa es una ley muy corta y relativamente pues tiene unos aspectos que se deben plantear al interior de esta charla acoso laboral pues nosotros siempre pensamos que ocurre en relaciones de verticalidad es decir siempre pensamos que la persona que realiza acoso laboral es el jefe frente al empleado lo característico de esta charla esta ley de acoso laboral es que puede ocurrir de carácter vertical también puede ocurrir de carácter horizontal o también puede ocurrir en relaciones de mismo nivel es decir puede ocurrir que un empleado de menor jerarquía incurra en conductas de acoso laboral frente a sus directivos o frente a sus pares en los mismos cargos también se regula en esta en esta ley que hay sujetos activos y sujetos pasivos y también personas que toleran el acoso laboral por eso cuando se presentan las quejas y se presentan las demandas en temas relativos al acoso laboral puede ser sancionado de dos a diez salarios mínimos el empleado que realiza la conducta de acoso laboral y también se ha permitido que sea sancionado el representante legal o el gerente de la empresa si estamos en temas de sector privado o el representante legal en ambientes del sector público entonces miren que esto es algo curioso que trae la ley porque siempre pensamos que en estas situaciones de acoso laboral es el jefe quien incurre en estas conductas de acoso laboral otras situaciones es que este acoso laboral se define como una conducta o como una actuación inapropiada y lo que busca la norma es precisamente elementos de prevención por eso a partir de la ley 1010 del año 2006 en Colombia se crearon los comités de convivencia laboral esos comités de convivencia laboral deben de estar creados y conformados a la interior de las empresas o en el sector público en el sector estatal también se debe pues como crear ese comité de convivencia cuyas funciones ya están reguladas por la resolución 652 del año 2012 del ministerio de trabajo y lo que buscan es un carácter mediador un carácter conciliador frente a aquellas conductas o frente a aquellas situaciones donde hay presuntamente acoso laboral para que antes de llegar sea a la querella administrativa ante el inspector de trabajo o la demanda judicial ante juez laboral en Colombia pues entonces se tengan unos filtros frente a los cuales se puedan tratar situaciones de acoso laboral entonces miren que esta situación del acoso laboral ha tenido una gran regulación de hecho Colombia es un país vanguardista por regular este fenómeno del acoso laboral y también es necesario manifestar que debemos diferenciar el tema del acoso laboral versus el acoso sexual porque en Colombia a partir de la ley 1757 del año 2008 el acoso sexual se convierte en delito si bien al interior de una relación laboral se puede dar situaciones de acoso sexual tenemos que tener presente que hay una hay una concurrencia de jurisdicciones porque aquella persona que sea víctima de un acoso sexual al interior de una relación de trabajo y también quiera presentar la queja no solo ante el ministerio del trabajo sino que también quiera ir al escenario penal ante la fiscalía general de la nación podrá presentar pues como su denuncia donde manifieste esta persecución sexual desde el punto de vista de relación de poder porque el artículo 210 numeral a del código penal define el acoso sexual más o menos como aquel que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o poder edad sexo posición laboral social familiar económica acose persiga hostigue asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona incurrirá en prisión de uno a tres años entonces miren que aquí la filigrana es algo particular debemos hilar muy puntualmente que una cosa es el acoso laboral y se da entre los empleados de una compañía y también manifestar que el tema del acoso sexual puede verse inmerso o también puede ocurrir esta conducta y que ya está tipificada desde las normas penales colombianas podemos ver que las cifras que tenemos sobre el tema lo ha planteado el ministerio del trabajo y el ministerio del trabajo en sus estadísticas ha manifestado que el 45% de los casos en los cuales se da el acoso laboral es entre el jefe y los subalternos un 44% de los casos se da entre compañeros pares personas que tengan el mismo rango en la entidad y hay un 2.5% de los casos en los cuales el superior sufre acoso laboral por parte de los subordinados entonces miren que si bien siempre pensamos que la conducta se da por parte del jefe frente a los subalternos tenemos también que al interior de las empresas se generan estas situaciones de acoso laboral en múltiples vías no solo de carácter vertical sino también de carácter horizontal las manifestaciones bajo las cuales se puede plantear el tema del acoso laboral se pueden presentar de forma directa o de forma indirecta qué situaciones podemos enlistar que den ocasión a una situación de acoso laboral en Colombia de manera directa podemos hablar que la injuria y los insultos verbales pueden significar una conducta de acoso laboral las amenazas verbales las intimidaciones la discriminación de género o de raza los gestos de connotación sexual la ridiculización en público las burlas sobre la invalidez la imperfección o alguna malformación o no alguna característica física que genere o que se valgan de ella para generar burlas o mofas frente a la persona también todo lo que tiene que ver con ataques sobre principios religiosos políticos o éticos y en algunos casos como empujones o agresión física leve que también constituirían pues inicialmente todo lo que tiene que ver con el tema de las conductas que tipifican el acoso laboral también hay unas situaciones que son de manera más indirecta que también pueden llegar a constituir o a generar la trazabilidad para después manifestar que se es víctima de un acoso laboral y estas manifestaciones indirectas pueden ser la contestación de las decisiones la retención de la información el rechazo de la comunicación bloquear equipos de cómputo usuarios o contraseñas cortar las líneas telefónicas manifestar rumores malintencionados generar actividades que den daños a la reputación olvidos repentinos de informar acerca de reuniones en el ambiente de trabajo o críticas injustificadas que se den dentro del ambiente de trabajo entonces si observamos ese marco normativo que se da a partir de la ley 1010 una ley que tuvo su revisión ante la corte constitucional y la corte la declaró constitucional en virtud de ese análisis posterior a partir de ello se genera una normativa dentro del estado colombiano y tenemos pues que el ministerio del trabajo en resolución 734 del año 2006 pues ordenó a todas las empresas ese procedimiento para adoptar los reglamentos de trabajo y que en esos reglamentos internos de trabajo pues se tendría que mirar todo lo que tiene que ver con las campañas de prevención frente a estas conductas de acoso laboral también tenemos la resolución 652 del año 2012 con sus respectivas modificaciones que establece el comité de convivencia laboral como un órgano creado con representación del empleador y representación de los empleados para que sirva como mediador que sirva como conciliador ante todas estas conductas de acoso laboral la estructura de esta ley 1010 pues podemos decir que esta estructura tiene en primer lugar un objeto define cuáles son las conductas que constituyen acoso laboral cuáles son las circunstancias de agravación cuáles son las circunstancias de atenuación cuáles son las medidas de prevención cuál es el tratamiento y cuáles son las garantías que se crean a partir de esta nueva normatividad si miramos de una manera muy detallada los bienes jurídicos que se buscan proteger a partir de la ley 1010 del año 2006 pues podemos manifestar a grosso modo que los bienes jurídicos que se tutelan en primer lugar es el trabajo en condiciones dignas y justas la libertad la intimidad la honra la salud mental de los trabajadores la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y en última instancia un buen ambiente en la empresa o en el lugar donde se prestan los servicios también debo manifestar compañeros que esta ley 1010 tiene un ámbito o una competencia exclusiva para aquellas relaciones de carácter laboral aquellas relaciones reguladas por código sustantivo del trabajo y se excluyen todas esas relaciones de carácter civil o comercial derivadas de contratos de prestación de servicios bajo los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación en el evento pues de que una persona que tenga ese tipo de vinculación pues se sienta afectada por una situación de acoso laboral asimismo esta ley de acoso laboral pues no es aplicable a estas cooperativas de trabajo asociado ni a trabajadores independientes tampoco es aplicable a estas empresas de servicios temporales entonces miren que es una regulación que tiene que tiene unos destinatarios muy puntuales y los destinatarios son aquellos trabajadores vinculados a través de un contrato de trabajo asimismo la ley 1010 del año 2006 pues habla acerca de unas modalidades en las cuales se puede dar el acoso laboral las modalidades son las siguientes la primera de ellas es la persecución laboral cuando hablamos de persecución laboral hacemos referencia a esa conducta reiterada o arbitraria de descalificación de exceso de trabajo de cambios permanentes en el horario cuyo propósito busca inducir la renuncia del empleado hay otra modalidad del acoso laboral que es la discriminación laboral y esa discriminación laboral hace referencia a este trato diferenciado por razones de raza género origen familiar credo religioso también algunas situaciones de inequidad laboral que es asignación de funciones con menosprecio del trabajador también podemos hablar de otra modalidad que es el entorpecimiento laboral que es el obstaculizar el cumplimiento de una labor o retardarla con perjuicio para el trabajador esto se da con la destrucción de la información el ocultamiento de la información la destrucción de la correspondencia y también otra modalidad que tiene que ver con la desprotección laboral que son asignar funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y de seguridad para que podemos decir que el acoso laboral se puede asumir en las siguientes situaciones agresiones físicas expresiones hostiles injustificadas amenazas de despido descalificación humillante en presencia de compañeros de trabajo burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir alusión pública a hechos íntimos asignación de deberes extraños a la obligación laboral y exigencias desproporcionadas los horarios excesivos cambios bruscos de turno cambios de los horarios sin fundamento alguno tratos discriminatorios negativas otorgar permisos o licencias injurias y en muchos casos hemos observado que estas injurias en muchas ocasiones son anónimas somos muy llevados a manejar esa información soterrada y a dar crédito a todo lo que manifiestan las personas sobre otras y estas situaciones pues han llegado a configurar situaciones de acoso laboral en nuestro país también es preciso manifestar que conforme a esta ley 10-10 hay algunas conductas que no son acoso laboral que la misma ley 10-10 manifestó que no constituyen acoso laboral la primera de ellas tiene que ver con esos actos para ejercer potestad disciplinaria entendamos ejercer potestad disciplinaria como ese just variandi que es un principio del derecho laboral y en ese just variandi y en esas relaciones laborales pues la potestad disciplinaria está en cabeza del empleador y entonces esa potestad disciplinaria se da con respecto a llamados de atención con citación a descargos con requerimientos que hace el empleador ¿cierto? cuando se dan esos memorandos solicitando exigencias técnicas o eficiencia laboral o cumplir conforme a indicadores o objetivos no constituye acoso laboral la Corte Suprema de Justicia colombiana ha manifestado frente a este tema del acoso laboral que la exigencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales al interior de un contrato de trabajo no constituye acoso laboral también ha manifestado la Corte que la solicitud de deberes extras para la continuidad del servicio no constituyen acoso laboral siempre y cuando estén debidamente motivadas también el cumplimiento o exigir el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en los contratos y en los reglamentos que tiene la empresa no constituyen acoso laboral por ejemplo muchas situaciones se han visto con ocasión de esta pandemia donde algunos empleadores han llamado la atención y han llegado hasta dar por terminados contratos de trabajo para aquellos empleados que no cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y pese a los llamados de atención pues el trabajador no tiene sus tapabocas el trabajador no está constantemente haciendo el lavado adecuado de sus manos entonces miren que el hacer o solicitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales o de las disposiciones reglamentarias tampoco es una conducta que constituya acoso laboral frente al tema de las sanciones pues las sanciones se dan desde dos órbitas hay que diferenciar cuando se obtiene la declaratoria de acoso laboral cuando se es servidor público el código disciplinario del servidor público establece que ser señalado y que se le compruebe que realizó conductas de acoso laboral pues es una falta gravísima y puede generar pues la destitución o problemas desde el punto de vista legal y reglamentario como servidor público desde el punto de vista del contrato de trabajo y del trabajador independiente pues puede dar lugar a la terminación del contrato de trabajo sin justa causa y también se tienen unas sanciones que son las sanciones entre dos y diez salarios mínimos para quien realice la conducta de acoso laboral y también para aquella persona que tolere esta esta conducta de acoso laboral entonces miren que esta esta reglamentación que tiene el acoso laboral en Colombia tiene unas garantías establece que se puede dar como un cuero transitorio porque si revisamos la ley 1010 pues se establece que hay unos términos de caducidad es decir que las acciones derivadas del acoso laboral caducarán en seis meses después de la fecha en que haya ocurrido las conductas para ejercer las acciones derivadas de acoso laboral es decir que si hoy 2 de octubre ocurre una situación de acoso laboral a partir de el día 2 de octubre yo tendré seis meses para presentar las respectivas acciones so pena de que me caduque pues como la posibilidad de llevar a una investigación por temas de acoso laboral ahora frente al tema de de los reglamentos de trabajo y adaptar los reglamentos de trabajo pues ya estas disposiciones de la resolución ya fueron aplicados por gran cantidad de empresas dentro del estado colombiano ya podemos decir que una gran cantidad de 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 empresas de fábricas tienen ya dentro de sus reglamentos internos de trabajo pues la regulación relativa a las situaciones de de acoso laboral al interior de de sus empresas y también tenemos que con base en la resolución 652 del año 2012 pues ya se han creado y se han conformado y ya están en funcionamiento los comités de convivencia laboral estos comités de convivencia laboral pues funcionan con dos representantes empleadores y con dos representantes de dos trabajadores con sus respectivos suplentes su labor es netamente preventiva lo que se busca con ello es dar capacitaciones para evitar conductas de de acoso laboral estos comités de convivencia laboral pues entonces se exigen que tengan una periodicidad de dos años las personas son electas y son delegadas para que cumplan periodos de dos años al interior de las empresas las funciones primordiales de estos comités de convivencia laboral pues se puede definir en las siguientes la primera es recibir y dar trámite a todas las quejas presentadas en las cuales se describan situaciones que puedan constituir un acoso laboral así como las evidencias que la soportan también examinar de manera confidencial los casos específicos y puntuales que se presentan a su conocimiento escuchar las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja adelantar reuniones y mediaciones para crear espacios de diálogo y escuchar a las partes involucradas para que mediante los métodos alternativos de solución de conflictos pues se puedan realizar desde la amigable composición la solución de las controversias también en caso tal de que no se pueda llegar a un acuerdo por el comité de convivencia laboral pues hay una función que tiene el comité de convivencia laboral en Colombia que funciona pues en cada una de las empresas que es formular un plan de mejora y remitir esta información a la alta dirección de la empresa para que tome las medidas correspondientes frente al acoso laboral puesto colombiana pues tiene una gran cantidad de sentencias veo que por el tiempo ya siendo ya casi las 8 de la noche no me dará para hablar de las sentencias pero voy a tratar por lo menos a mi modo de ver como las más importantes la primera sentencia es la sentencia C546 del 1 de octubre de 1992 es una sentencia donde el magistrado ponente es Alejandro Martínez Caballero el asunto que trata esta sentencia es sobre el derecho al trabajo a la igualdad a la efectividad de los derechos constitucionales y garantías de aquellos derechos adquiridos en esta sentencia si podemos tener un extracto donde podamos decir cuál es la posición o tesis de la corte pues en esta sentencia se sostiene que los principios constitucionales tienen sentido y razón dentro de los contenidos materiales dentro de los principios valores y fines y derechos fundamentales y afirman que la norma constitucional además de fijar las normas de aplicación impone que el estado debe presentar las condiciones para que sea eficaz los derechos laborales por lo tanto entonces la corte en dicha sentencia considera que el derecho al trabajo es un postulado ético político e indispensable en la integración social desde los postulados de la constitución política de 1991 miremos lo particular de esta sentencia en esta sentencia se habla en 1992 frente a esa constitucionalización del derecho al trabajo y ya se empiezan a esbozar ese carácter protector que ha tenido la corte constitucional frente a los derechos de los trabajadores en Colombia otra sentencia muy importante es la sentencia T461 de 1998 donde el magistrado ponente es el doctor Alfredo Beltrán Sierra en ella se habla sobre el principio de dignidad humana del trabajador se habla sobre el indubio prooperario se habla que el estado es el depositario de la protección de la dignidad humana de los trabajadores y se habla de la igualdad y de la no posibilidad de ser inequitativos frente a la asignación de funciones laborales se habla sobre las conductas que son discriminatorias frente a trabajadores que están en un plano de igualdad pero se desborda de una u otra manera las asignaciones contractuales y las asignaciones laborales en esta sentencia se resalta sobre el principio de igualdad e impedir el abuso del derecho con desmedro de los intereses del trabajador es una sentencia que ha sido consultada y ha sido citada sobre todo en temas de derecho a la igualdad en acciones de tutela frente al principio de igual trabajo igual salario o igual salario igual trabajo hay otra sentencia muy importante y se queda la sentencia T065 del año 2001 donde el magistrado ponente era el doctor José Gregorio Hernández Galindo quien fue presidente de la corte constitucional y en esta sentencia se habla del derecho a la dignidad humana para aquellas madres que tienen licencia de maternidad en esta sentencia pues es conveniente hacer referencia que el estado y la sociedad están llamados a asumir un importante papel de redistribución de bienes y de servicios con el fin de salvaguardar el pilar ético de la dignidad humana en este caso pues la madre era objeto de discriminación por su estado de gestación y por vía de tutela pues tuvo que presentar esta acción constitucional para que se defendieran sus derechos y zanjaran estas conductas de acoso laboral que hay que hacer o por qué hay que hacer claridad en estas sentencias que datan desde el año 2006 porque antes del año 2006 la protección de ellas conductas que manifestaban acoso laboral la acción de protección es la acción de tutela mientras que a partir del año 2006 pues ya tenemos una normativa que asigna competencias y asigna obligaciones al interior de las empresas al ministerio del trabajo a los entes territoriales y a los jueces laborales también tenemos otra sentencia del año 2006 la sentencia CESI 898 donde el magistrado ponente es el doctor Manuel José Cepeda Espinosa en esta sentencia se habla del acoso laboral y el acoso laboral en aquellos empleados que tienen vínculos familiares y donde se habla acerca de temas del móvil para la corte pues estas circunstancias de atenuación pues no no se compadecen con el artículo 25 de la carta constitucional que regula el derecho al trabajo y que hace referencia en que la norma acusada no exime de responsabilidad al acosador ni justifica la conducta acosadora si pese a que tienen un vínculo familiar están dentro de la misma empresa no sé si los compañeros están de pronto muy cansados y me aguantan otros otros 10 o 15 minutos o o vamos cerrando yo no tengo problema en continuar adelante listo doctor Willy entonces venga agotemos entonces esta jurisprudencia de la corte tenemos la sentencia también T882 del año 2006 esta sentencia fue el magistrado ponente el doctor Humberto Sierra Porto recordemos que el doctor Humberto Sierra Porto estuvo en la corte constitucional colombiana hoy hace parte de la corte interamericana de derechos humanos es el magistrado que representa al estado colombiana el estado colombiano en esta corporación en esta sentencia se hace referencia al acoso laboral al derecho al trabajo en condiciones dignas y justas para esta corporación en esta sentencia se señala que la protección constitucional al trabajo consiste en que el trabajador tenga una clara apreciación del cargo que va a desempeñar las funciones que debe realizar en el mismo la posibilidad de no forzar al trabajador a laborar cuando las condiciones físicas no le permiten seguir desempeñándose y hace una clara manifestación frente a que a la persecución laboral constituye un caso de vulneración al derecho fundamental a gozar un trabajo en condiciones dignas y justas como lo establece el artículo primero de la constitución de política de Colombia tenemos otra sentencia del mismo magistrado del doctor que nos habla sobre la presunción del acoso laboral es la sentencia C780 del año 2007 en esta sentencia pues en términos generales podemos decir que las presunciones no son un juicio anticipado con el cual se desconoce la presunción de inocencia toda vez que se trata de un típico procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador en ejercicio pues de sus facultades de configuración legislativa de las instituciones procesales con el fin de convertir en derecho lo que simplemente es una suposición fundada en hechos o circunstancias que generalmente ocurren ante el riesgo de la dificultad de la prueba que pueda significar la pérdida de ese derecho afectando bienes jurídicos de importancia para aquí hay que manifestar que se acogió la tesis que está en el código de procedimiento civil o que estaba en el código de procedimiento civil y que se mantuvo con el código general del proceso que establece que quien afirma algo pues le incumbe la carga de probar esta situación en esta sentencia se da validez hace principio del derecho probatorio pero se manifiesta pues que hay unas presunciones que son de derecho y por ser presunciones de derecho pues admiten prueba en contrario también encontramos otra sentencia del magistrado Mauricio González Cuervo la sentencia T238 del año 2008 en esta sentencia se habla de la estabilidad laboral reforzada de aquellas personas que tienen un vínculo laboral y que son portadoras del VIH o el virus de inmunodeficiencia adquirida en este caso pues se observa que había unas conductas discriminatorias por parte de los compañeros de trabajo frente a esta persona que padecía esta enfermedad de transmisión sexual para la corte es claro que si bien una persona puede estar infectada con esta enfermedad pues no se puede convalidar la conducta del empleador y de los empleados que vulneraron los derechos fundamentales al trabajo a la igualdad a la dignidad humana del accionante cuando se encuentran amparados en una facultad de rango legal y de rango constitucional entonces no se avizora circunstancias objetivas que legitimen el proceder de los compañeros de trabajo y del empleador para esta discriminación de aquella persona que padecía esta enfermedad del VIH tenemos otra sentencia que es del año 2011 la sentencia T-863 la magistrada ponente si no estoy mal es la doctora María Victoria Calle Correa esta sentencia habla sobre el traslado de aquellos funcionarios de carrera administrativa pertenecientes a la planta global de la Procuraduría General de la Nación y habla sobre la carga de la prueba en esta sentencia la corte establece que el ejercicio legítimo de Dios variante y por parte del Procurador General de la Nación quien de conformidad con el decreto 2065 puede crear un sistema dual de administración de personal en la Procuraduría General de la Nación podía generar una planta fija y un sistema de planta globalizada y según estas facultades se pueden disponer del traslado de los trabajadores hay un análisis muy particular y muy agradable frente al tema del Dios variante y frente a esa posibilidad de el cómo, cuándo y dónde se presta el servicio siendo una facultad o un principio del derecho laboral también nos hablan sobre la sentencia T192 del año 2012 en esta sentencia del año 2012 se habla de la estabilidad laboral reforzada de aquellas personas que se encuentran en condición de discapacidad acá se dice que aquellas personas que tienen una discapacidad tienen que ser protegidos contra tratos crueles inhumanos o hostigamientos o tratos discriminatorios que hay una estabilidad laboral reforzada y que esa estabilidad laboral reforzada pues busca que continúen en la vinculación y en la prestación del servicio y en aquellos casos donde esa discapacidad supere el tope del 49.9% pues se pueda solicitar la pensión de invalidez por pérdida de capacidad laboral entonces miren que el panorama normativo es amplio en este panorama normativo encontramos sentencias las que a mí más me han gustado en particular son las sentencias del magistrado Humberto Sierra Porto porque en ella se puede detallar un desarrollo jurisprudencial de los postulados constitucionales y un desarrollo reglamentario de lo que dice la ley 10.10 porque establece que en el tema de la Corte hay elementos que son muy 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 relevantes el primero de ellos es la simetría de las partes el segundo de ellos es la intención de dañar el tercero de ellos es la causación de un daño y el cuarto es un carácter deliberado complejo y continuo que genera una sistematización de la agresión tenemos también que hay unas sentencias muy recientes en estas sentencias la Corte Internacional Colombiana ya ha empezado a manifestar pronunciamientos que ha tenido la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido que el estrés laboral tiene una multiplicidad de impactos negativos incluyendo enfermedades de circulación gastrointestinales y otros problemas físicos psicosomáticos psicosociales y de baja productividad ese estrés laboral ha generado que se den unas presiones del individuo y que se generen situaciones que después son llevadas al conocimiento del escenario judicial también tenemos sentencias muy recientes que nos hablan sobre el deber de los empleadores frente al tema del acoso laboral para generar políticas para luchar en contra de la violencia de género y apoyar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género en los ambientes laborales recuerden que esta temática de la violencia de género desde el punto de vista de los derechos humanos es una teoría que ha cogido mucha fuerza en los escenarios latinoamericanos y esa fuerza ha generado que los tribunales sobre todo los tribunales constitucionales empiecen a hablar de esa integración vertical o de esas políticas públicas que se deben adoptar para la protección del género entendiendo el género desde la diversidad y también desde el punto de vista de proteger aquellas personas que son disímiles frente a la generalidad tenemos otra sentencia del año 2016 que nos habla sobre la discriminación y es una discriminación con base en orientación sexual esto fue una sentencia que fue muy conocida sobre todo en Antioquia para aquellos que están en la conferencia y son de Colombia y muchos veo por ahí muchos nombres de estudiantes de la Luisa de Migó y de egresados de la Luisa de Migó en esta sentencia fue una sentencia contra Indeportes Antioquia y el magistrado ponente fue el doctor Alejandro Linares Castillo en esta sentencia se logró comprobar la discriminación por parte de una persona que hacía parte de un grupo socialmente discriminado precisamente una persona que hacía parte de la población LGBTIQ a raíz de esto sufrió varias discriminaciones y al final presentó una acción de tutela para lograr ser reintegrado a su cargo y para presentar las respectivas sanciones que establece la ley 1010 con la imposición de las multas a aquellas personas que de una u otra manera pues incurrieron en estas conductas de acoso laboral entonces compañeros mire que si vamos resumiendo podemos decir que la posición de la corte constitucional frente al acoso laboral ha sido una posición que ha desarrollado lo relacionado con el derecho al trabajo con aquella protección del trabajo como derecho fundamental la corte constitucional ha considerado que la persecución laboral constituye un caso fundamental de vulneración al derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas también la corte constitucional desde su jurisprudencia ha venido realizando protección a el trabajo subordinado a través de vinculación laboral se tiene claro pues que para temas de contratos de prestación de servicios o temas de contratos comerciales esta ley no aplica que la constitución pese a proteger las diferentes modalidades de empleo pues tenemos que de una u otra manera esta legislación es específica para empleados dependientes y las principales líneas que ha tenido la corte constitucional frente a la protección del trabajo desde el fenómeno la situación de derechos laborales configurar ese derecho al trabajo en condiciones dignas y justas siempre tratando de proteger el concepto de dignidad humana entonces compañeros creo que ya me excedí en el tiempo si de pronto hay dudas preguntas inquietudes con el mayor de los gustos estoy presto a absolverlas y las puedo absolver muchísimas gracias doctor Juanes quedamos muy reconocidos con su vasto conocimiento que usted ostenta y realmente eso nos sirve bastante y contribuye bastante en cada uno de nosotros vamos a ver a ver a nuestro auditorio si ellos de pronto tienen allí preguntas me parece que no han escrito no sé o pueden ahí de pronto levantar la manito si alguien tiene alguna inquietud doctora Isabel es que a mí me preocupa algo el silencio no sé si quedó muy claro o no me entendieron nada ese es el problema del silencio ha levantado la mano Lady Johanna muy buenas noches como están todos adelante bien me alegra mucho muchísimas gracias por brindarnos este espacio para conocer y ampliar un poco más el conocimiento frente al acoso laboral doctor yo quisiera hacerle una pregunta y es la siguiente en el caso en el caso del trato de un servidor público en que en reiteradas ocasiones acusa a otro compañero servidor público incluso del mismo nivel jerárquico hablamos de profesionales universitarios en el que designa al otro como mentiroso o que hace acusaciones o que hace declaraciones falsas sabiendo que no es cierto y que además desmerita el trabajo y la labor que realiza podría configurarse acoso laboral claro que sí porque es que primero habla del tema de la injuria y la tipifica como una que constituye acoso laboral sí señor y acto seguido en la ley 1010 se dice sobre las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios entonces aquellas personas que presentan falsas quejas o falsas denuncias y al interior de estas investigaciones queda probado que o queda demostrado que hubo temeridad o mala fe en estos señalamientos se podría llevar esta situación a constituir un acoso laboral le agradezco muchísimo mil gracias con mucho gusto Leidy muchísimas gracias bien creo que no hay más vamos a invitar al doctor este Willy Ramírez para que pueda él acotarnos un poquito sobre este tema y de paso hacer la clausura de este evento doctor Willy por favor muchísimas gracias Isabelita nuestro reconocimiento y nuestro caro agradecimiento al señor doctor don Juan Esteban Aguirre Espinosa actual decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigó en la hermana República de Colombia quien nos ha expuesto esta noche un importante tema en una brillante disertación acerca de la jurisprudencia constitucional colombiana frente a la materia del acoso laboral hemos hemos importado el anglicismo o el término anglosajón de mobbing famoso mobbing pero el mobbing es un fenómeno que ha existido siempre o sea no es ninguna novedad esto no ha existido siempre y clásicamente ha sido visto ha sido tratado ha sido estudiado por las ciencias sociales pero ya nos ha tocado a los hombres y a las mujeres de derecho el entrar a tallar en este importante tema que es una realidad problemática en todo el mundo y no solamente en nuestros países latinoamericanos o iberoamericanos y lo que nos debe preocupar son los informes de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo que establece que a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI hay un aumento de los casos hay un aumento de casos en cuanto al mobbing o el acoso laboral que en España se da por llamarle acoso moral dentro del trabajo y lo que origina y lo que ocasiona en el individuo es definitivamente la destrucción a nivel psíquico en el individuo en el trabajador eso es una triste realidad también y produce o se produce un gran impacto económico en el rendimiento o sea no solo es un problema que afecta al empleado o al trabajador sino a la economía en general y por qué no a la familia y a la sociedad vean la gran importancia de este tema y lo que me atrevo a decir es que este tema no es una exclusividad del derecho laboral como muchos creen o como muchos piensan y nos ha explicado brillantemente Juan Esteban y cuando se recurre a las otras ramas o a las otras disciplinas jurídicas lo que se persigue en algunos casos es una suerte de resarcimiento económico o una sanción penal y casi siempre se recurre al marco legal internacional ante la ausencia o la pobreza de un marco legal propio ¿no? Lo que nos haría preguntarnos también el marco normativo vigente tanto en Colombia como en el Perú ¿son suficientes? ¿Es suficiente este marco normativo? Lo dejo ahí ¿bien? y no nos olvidemos que de lo que se trata es una vulneración de los derechos protegidos de los trabajadores ¿no? y lo que es peor aún o más grave diría yo estamos hablando de la violación del derecho a la dignidad humana esto es lo que nos debe llamar poderosamente la atención estuve escuchando con atención la exposición acerca de la ley 1010 si no me equivoco ¿no? y lo que existe en la hermana república de Colombia es un marco legal específico cosa que no hay en el Perú ¿no? y basta con la comisión de una sola conducta que atente contra la dignidad del trabajador y hace se configura como acoso laboral ¿no? basta una sola conducta ya es acoso laboral y no se exige el tema de la reiterancia de este tipo de actos basta una sola conducta eso nos llama la atención y lo considero importante los críticos dicen de que no hay una distinción clara entre el empleado público y el empleado privado etc eso es algo que se puede ir corrigiendo en el tiempo y sobre la marcha porque ninguna ley y hasta la propia carta constitucional es una camisa de fuerza ¿no? las normas son eminentemente dinámicas y tienen que ir moldeándose en el tiempo que lo lo que que lo